Hola, como tu médico tratante, tengo algunos consejos útiles para mejorar tu calidad de vida. El asma es una enfermedad crónica frecuente y potencialmente grave que no afecta solo al paciente, sino también a su familia y a la sociedad. Afortunadamente, se pueden evitar los molestos síntomas durante el día y la noche. Los pacientes bien controlados pueden tener una vida físicamente activa y productiva.